Desde la provincia de Córdoba afrontamos estas elecciones europeas con muchísima ilusión. Las políticas de la troika se han volcado muchísimo contra esta provincia. Tenemos casi 100.000 desempleados y desempleadas. Es un auténtico desierto industrial de norte a sur y de este a oeste. No tenemos prácticamente ninguna industria y solo quedamos en el turismo y en el latifundio. El latifundio además después de los últimos convenios laborales prácticamente se reduce a la más sincera esclavitud. Por tanto estas elecciones europeas son muy importantes para la provincia de Córdoba porque como digo la troika ha caído sobre nosotros en los últimos años con mucha fuerza. Y se pueden cambiar las cosas, se puede cambiar votando a Izquierda Unida, a la izquierda plural en el próximo día 25. Se puede cambiar para reindustrializar la provincia de Córdoba, para conservar las empresas públicas y se puede cambiar para mantener todos los servicios públicos, la sanidad pública y la divulgación pública. Por tanto si se puede, se pueden cambiar las cosas y para eso hay que votar al 25 a Izquierda Unida.